Tenemos que ser serios, seamos coherentes. Cuando hay abuso de muchas empresas y muchos poderes económicos, que se conjugan con muchos funcionarios y en gobiernos anteriores han aprovechado, ocupado e invadido todos los organismos reguladores para beneficio propio. Formando monopolios, oligopolios, abusando del modelo, desapareciendo la economía social y desapareciendo el mercado. ¿Cómo vamos a generar los recursos? Hemos escuchado atentamente el planteamiento de la primera ministra y no encuentro cómo se van a generar los recursos. Yo no veo un cronograma, un plan estratégico bien elaborado o estructurado en lo que ha planteado. Y me he leído todas las hojas. No vamos nosotros a luchar para tratar de desestabilizar el Perú o la economía o el gobierno, de ninguna manera. Tenemos que ser serios, seamos coherentes.